El mundo se sorprende, pero la verdad es que nos sorprendemos con facilidad y muchas veces es pura flojera. Podrían pasar dos cosas, que ganara o que no ganara. Ya ganó, ya está ahí, ya allá él con sus fotografías y sus amigos, los primeros que está recibiendo. México y los mexicanos tenemos una ventaja, sabemos de qué va con nosotros. Ha empezado en lo peor. Nos va a hacer un muro, va a deportar no sé cuántos millones, va a congelar las reservas. Es difícil que un presidente, cualquier presidente pueda hacer eso porque los presidentes, incluido este, que es un presidente rara avis, nunca están solos. Un presidente es muchas veces lo que está arriba del todo y durante un tiempo, no mucho, mantiene la autoridad sobre todo. Después, el ejercicio del poder lo va erosionando. Este presidente tendrá además que demostrarle a toda la megaestructura que le rodea, en el control del primer país de la Tierra, que él no es un peligro sobre todo para ellos. Y ahí es donde empieza nuestra capacidad de trabajar. No sé si ese es un problema de vibra, pero sí sé que es un problema de objetivos y nacionales. México sabe dónde es fuerte y dónde radican sus debilidades. La primera y más importante debilidad y la gran oportunidad que tenemos que aprovechar gracias al presidente electo Trump es que no podemos seguir viviendo, respirando, durmiendo o temblando por lo que le preocupe al vecino del norte. Es la hora de hacer notar nuestra presencia, nuestro poder y, en cualquier caso, la imposibilidad de disolver lo físico que tenemos entre los dos países. Es la hora de abandonar el lamento, el análisis fácil o la especulación de hasta dónde llegará, para empezar a trabajar en hasta dónde nos vamos a dejar que nos lleguen. Es la hora de romper la sorpresa, ventaja que tenemos los de abajo, para empezar a aprovechar el desconcierto de los de arriba y tomar ventaja. Es la hora, porque en este momento seguimos sin saber cuál es su política, cuál es su gabinete, cuáles son sus apoyos y sí sabemos cuáles son sus fortalezas. Hay una legión de norteamericanos furiosos que le han votado contra todo. Y hay una legión, mucho menos numerosa, y si lo son más, ¿por qué no fueron a votar?, que ahora hacen el ejercicio antidemocrático de después de una elección que te puede gustar o no, pero fue democráticamente bien hecha, salir a las calles a decirle que no es su presidente. Eso antes, antes. Hay que trabajar siempre antes.